...de estudiantes y trabajadores. Una vez finalizada pacíficamente la marcha convocada por la Confecha y diversos actores sociales la noche del pasado jueves, algunos inadaptados dieron paso a las escaramuzas y desmanes en algunos sectores de la ciudad de Valparaíso, en donde locales comerciales, recintos privados, mobiliario público y señaléticas fueron destrozados por antisociales. Realmente nosotros tenemos un vigilante acá que está en la noche y lo hicieron, lo sacaron de este local, los carabineros los mandaron al frente al otro local porque aquí estaba muy peligroso. No sé a qué ingenio se le hubiera ocurrido eso, pero es increíble que lo hayan hecho, no lo entiendo. ¿Cuál es la razón de que lo hayan hecho en la noche? Porque la gente se cubre en la noche, no puede ser sacado por las cámaras y es mucho más fácil delincir de esa forma. O sea, estaban los autos destrozados, los vidrios rotos, nuestras oficinas desmanteladas, los escritorios desmantelados, rotos los asientos y la silla en el patio, afuera en la calle, en Pedromón. No, la verdad que fue algo que no se puede explicar, fue peor que un terremoto. O sea, es increíble que las autoridades puedan dar permiso para que haya una marcha, yo le podría decir que eran puros niños chicos, menores de 15 años, destrozando, pasando por acá, riéndose de lo que había sucedido. O sea, algo inexplicable, la verdad es que no tiene explicación. Disturbios que empañan de alguna forma las legítimas demandas de los manifestantes que se congregaron en la Plaza Sotomayor para dar inicio a la manifestación. Por su parte, las autoridades regionales realizaron una evaluación a los hechos ocurridos luego de la marcha y mostraron su preocupación a los hechos de violencia que se registraron en las principales calles de la ciudad puerto. Obviamente es una situación que no nos preocupa, no se genera una inquietud desde el punto de vista de la hora en que se produce la marcha, las condiciones y la responsabilidad de quienes hicieron estos desmanes que lamentablemente enchecan un balance negativo. Una vez que finalizó esta marcha, lamentablemente hubo grupos organizados para de alguna manera azuzar a las fuerzas de carabineros que estaban apostadas estratégicamente, distantes de la marcha, para que actuaran y también hubo delincuencia que lamentablemente afectó a locales públicos y privados lo cual, insisto, el actual decreto posteriormente fue de alguna manera poder contrarrestar los delitos que se estaban ocasionando. Señalar que los disturbios terminaron con nueve locales con daños y robos, cuatro detenidos por desórdenes simples y dos efectivos policiales de carabineros con lesiones.